Pancho Camarón Para ganarse el pan, Pancho Camarón Para su familia, Pancho Camarón También a sus hijos, Pancho Camarón Es el güero de mi tierra, Pancho Camarón Es el güero de mi tierra, Pancho Camarón ¡Humla! Al güero de mi tierra, Pancho Camarón Le gustan las fiestas, Pancho Camarón Y se va contento, Pancho Camarón A comprar cerveza, Pancho Camarón Tiene sentimientos, Pancho Camarón Pero no tristezas, Pancho Camarón Conservar recuerdos, Pancho Camarón De la bicicleta, Pancho Camarón Es el güero de mi tierra, Pancho Camarón Es el güero de mi tierra, Pancho Camarón Cumbia Bonita Con pauta azul Agüero de mi tierra, Pancho Camarón Se levanta temprano, Pancho Camarón Se sube a su carro, Pancho Camarón Se va por carretera, Pancho Camarón A llevar la caña, Pancho Camarón Para ganarse el pan, Pancho Camarón Para su familia, Pancho Camarón También a sus hijos, Pancho Camarón Es el güero de mi tierra, Pancho Camarón Es el güero de mi tierra, Pancho Camarón Al güero de mi tierra, Pancho Camarón Le gusta la fiesta, Pancho Camarón Y se va contento, Pancho Camarón Para comprar cerveza, Pancho Camarón Tiene sentimientos, Pancho Camarón Pero no tristeza, Pancho Camarón Conserva recuerdos, Pancho Camarón De la bicicleta, Pancho Camarón Es el güero de mi tierra, Pancho Camarón Es el güero de mi tierra, Pancho Camarón Cumbia El güero de mi tierra, Pancho Camarón Es el güero de mi tierra, Pancho Camarón Es el güero de mi tierra, Pancho Camarón El güero de mi tierra, Pancho Camarón